Bueno, buenos días a todos. La explicación de la campaña Bonos Activa Comercio en la que se entran a lo largo de este webinar en el proceso de alta del comercio. Como bien saben todos, voy a empezar a pasar el plazo de adición al comercio y agradeceros a todos hoy la presencia del proceso de alta, que es un proceso que hemos tratado entre todas las partes, que sea un proceso sencillo, que no sea un proceso complejo por parte del sector del comercio, que así nos lo demanda. Doy la palabra en una respuesta que publicaremos en nuestra web destinada al uso. Bueno, yo quiero agradecer, antes de nada, a la Junta de Galicia, especialmente a la Consellería, al Vicepresidente Consellero, la Dirección General, la puesta en marcha de esta iniciativa. Algo muy importante, los momentos que estamos viviendo e incentivar a los consumidores para, bueno, que aumenten nuestras facturaciones. Espero que haya una participación masiva y de los 35.000 comercios que somos en Galicia, que tengan la oportunidad todos los consumidores para adquirir este bono. Bueno, creo que una medida necesaria no contexto actual, un contexto donde los efectos de la pandemia en sectores como comercio y la propia hostelería están teniendo un enorme impacto e requieren una reacción inmediata por parte das Administraciones. En ese sentido, desde la perspectiva del comercio, hay una necesidad clara de acompañar los sacrificios que están asumiendo o consiento del sector. Por eso, en colaboración con la Federación Galega de Comercio, estamos impulsando esta iniciativa que, sobre todo, vaya orientada a dinamización comercial e que, por lo tanto, os comercios teñan una oportunidad de incrementar as súas vendas e, ao mesmo tempo, os propios consumidores dispongan de bonos descontos e, por lo tanto, que teñan una mayor capacidad de compra. Unha iniciativa que venga acompañada das diferentes medidas que estamos adoptando por parte da Xunta Galicia, non só con o plan de rescate, senón tamén outras medidas como son o bono vinculado a instalacións eléctricas e tamén a posibilidad de renovar os electrodomésticos. Son un consunto de medidas que vai precisamente na dirección de apoyar o comercio que se está vendo perjudicado polas medidas que estamos adoptando ás diferentes administracións e que require unha acompañamento necesario por parte, en este caso, da Xunta Galicia. Un bono comercio que teñe unha dotación de 10 millóns de euros e que vai a permitir otorgar un bono desconto a cada ciudadán ata ese máximo de 10 millóns de euros e vai a poder permitir beneficiar a 333.000 galegos que van a disponer destes 30 euros para poder facer as súas compras en descontos de 5 e de 10 euros que son o que se establece no programa. O programa se presenta hoxe, mañá xa os comercios poderán presentar a súa adesión ao programa en a primeira semana de maio xa estará previsto que os consumidores podan exercitar e disponer deste bono para facer as súas compras e, por tanto, que en ese contexto podamos axudar a esa recuperación tan necesaria dun sector tan relevante como é o comercio en Galicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!